Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, vamos con un tema que se está volviendo muy viral en redes sociales. La Venenito grabó un video al borde de las lágrimas en donde confisó que la despidieron de su trabajo. No sé cómo decirlo, me acaban de correr de mi trabajo porque la de la tarde me estaba reportando mucho con mi patrona que no hacía nada, que era bien huevuna, que nomás agarraba el celular y todo y entonces me acabo de correr de mi trabajo, pero pues no importa, son cosas que pasan, yo creo que es pura envidia. La Venenito se hizo viral por su peculiar forma de vender dulces, ropa y juguetes en una tienda. Esto le hizo muy popular en TikTok. Fue a través de esta misma plataforma en donde la Venenito confirmó que fue despedida de su trabajo. Se trata de una tienda de ropa de su localidad en donde limpiaba y vendía al cliente. Voy a mandar mi solicitud a otro trabajo para no estar batallando porque es caro todo esto, la ropa y todo eso, pero ya ojalá me den este trabajo y no me vuelvan a correr. Voy a tratar de ya dejar un poco menos el celular, la verdad, porque pues la verdad, imagínense, me voy a lanzar a correr, correr por andar de huevona, pero pues le mando un beso a esa inventada que por su culpa me corrieron y que soporte, la verdad, me vale madre. Así mismo, la influencer expresó que mandó varias solicitudes de empleo a otros trabajos, por lo que estaba en espera de una llamada para volver a trabajar otra vez.